Eso es, lo haces muy bien. Oye, nos persiguen, vamos a divertirnos. El día de la marmota es una película estadounidense de 1993, interpretada por Bill Murray y Andy McDowell. Está dirigida por Harold James y escrita por él mismo en colaboración con Danny Rubin. Un aspecto que destaca bastante es su concepto de repetición del mismo día una y otra vez, lo que puede llegar a tener desafíos en términos de guión y estructura narrativa. Pero en este video quiero enfocarme en el protagonista, los desafíos que éste tiene, cómo los enfrenta y de qué manera se da la evolución del personaje. Acompáñenme a descubrirlo. El personaje de Phil se nos presenta como alguien testarudo, egoísta, egocéntrico, sin gentileza ni solidaridad y con una actitud que muestra que nunca cambiará. El director Danny Rubin comentó que en la concepción de la historia tenía en mente el concepto de la inmortalidad. Llegó a cuestionarse qué pasaría si alguien desagradable y deshonesto consiguiese la inmortalidad. ¿Lograría cambiar a lo largo del tiempo? ¿Adaptarse a su entorno? ¿Dejarse cambiar por los demás? ¿O más bien tratar de cambiar a los otros y resistirse al máximo a dejar de ser él mismo? A partir de estas preguntas, crea un personaje con un comportamiento rígido, el cual será desafiado, sometido a presión una y otra vez por los elementos del universo en el que vive, y donde al final sabremos la respuesta a las preguntas. Como se mencionó antes, Phil es en general alguien desagradable que solo piensa en sí mismo. Sin embargo, Rita es gentil, amable, solidaria y generosa, algo totalmente opuesto a él. Ella es uno de los elementos que pondrá a prueba la terquedad y rigidez de Phil, además de ser pieza vital en la película, ya que ayuda a brindar romance y es la motivación principal de Phil para cambiar. Phil no entiende cómo ni por qué está atrapado en un bucle temporal. ¿Qué día es hoy? El 2 de febrero. El día de la marmota. Le toma cierto tiempo comprender su situación y busca diversas soluciones para salir de este hechizo. Phil a sí mismo, primeramente se sumerge más en sus pensamientos y actitudes egoístas, y se da placer al realizar lo que le da la gana sin tener consecuencias realmente importantes. Sin embargo, con el paso de los días, se empieza a aburrir. Se da cuenta que hacer lo que le da la gana solo le da satisfacción por unos momentos. Aburrido de disfrutar egoístamente, decide tomar su segundo camino, seducir a Rita, una vez más pensando solo en lo que él obtendrá. Para conquistarla, incurre en la táctica de prueba y error. Cada día aprende algo nuevo de ella y va manipulándola para gustarle, pero al final siempre logra el mismo resultado. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque ella ve a través de él. Ella ve su verdadera esencia. Se da cuenta que él no la quiere realmente, sino que solo quiere acostarse con ella. Nunca amarás a nadie más que a ti mismo. Eso no es cierto. Habiendo agotado las opciones que tenía de darse satisfacción personal, Phil asume que no le queda nada más en la vida. Ni siquiera se le ocurre intentar cambiar para bien. Pero como dije al inicio del video, él es terco y será lo último que haría. Por ello, elige su tercer camino, buscar una salida a su situación. Intenta de muchas maneras eliminarse a sí mismo, pero no tiene éxito. Una y otra vez aparece en su cama nuevamente. Encontrándose totalmente acorralado, sin opciones, habiendo agotado todo lo que sus instintos le decían, reflexiona y empieza a pensar más allá de sus deseos personales. Va entendiendo poco a poco que tal vez la única manera de salir de este ciclo es cambiando. Se puede hacer una analogía de la situación de Phil a un purgatorio, donde está en un espacio-tiempo donde debe purificar su alma, para que cuando lo haga, recién pueda pasar a un nivel diferente. A partir de la segunda mitad de la película, Phil empieza a ser más generoso, a ayudar a los demás, y poco a poco esto va formando parte de él. Al final de la película vemos que se ha convertido en alguien diferente. Aquí tiene. Gracias. Es más empático, solidario, sociable, agradable, y ya no piensa en su interés personal como hacía antes. Teniendo este tipo de vida, agarra conciencia de que disfruta ayudar y vivir para otras personas, que le llena tener simpatía con los demás. Algo sutil pero evidente en la película es el hecho de que una fuerza potente que puede motivar al cambio en una persona es el amor. No importa lo que pase mañana, ni el resto de mi vida, soy feliz ahora, porque te amo. El cariño y atracción sinceros que Phil siente por Rita lo motiva a ser mejor persona. No lo parece, pero le tomó muchos años llegar a este cambio. Un destino inevitable al que se rehusaba, pero que lo alcanza, y finalmente es liberado del hechizo. De esta manera, vemos que el cambio en las personas es posible. Claro que a diferencia de Phil, tal vez algunos requieran menos de los 12,403 días que él pasó. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos en la próxima.